Maldito 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 En las noches sigo tus caricias como un ave perdida Descibiendo su nido como refugio de amor Los tiempos que iluminó mi vida por tanto tiempo Y hoy tú te burlas de mí Que te quiero y sabes que te adoro con toda mi alma Que hazme sueños, te deseo, eres mi gran obsesión Necesito de tus besos y caricias a cada instante Y tú te burlas de mí Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que nace en las miradas Maldito amor que ha sido mi secreto Maldito amor me quema fuego lento Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Ese maldito amor que me rompió el corazón Ese maldito amor que me rompió el corazón Ese maldito amor que me rompió el corazón Ese maldito amor me rompió el corazón Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que nace en las miradas Maldito amor que ha sido mi secreto Maldito amor me quema fuego lento Maldito amor 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 Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que no le teme a nada